No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no mate a él Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras, también flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo advertí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher, que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo, yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama De mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me espalí después de comerte Que habrá picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo las flores No creo en nada de eso Ni el mundo de colores Mala mía, lo siento, yo tengo mis razones Te ilusionaste, pero a mí sin cojones Si ayer no pienso en ti No te emociones Dile a cupido que yo estoy de vacaciones Si yo detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil que me vuelve a enamorar Si yo quiero engañarme Yo quiero engañarme Yo quiero engañarme pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil que me vuelve a enamorar Enamorado Digo que si me lo encuentro lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Dame, yo te fui sincero Ya no te quiero y tú es pasajero Solamente estoy puestos pa'l dinero Ya no me enamoro, yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera, por eso sufre otra Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amores, estoy a mí y no te A mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte By the way So beye So beye Octavia Follow Is that where perdí estoy Axel We the Yap Develop Beye La Mira Fining Chal 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 Chal